Hoy es el cumpleaños Y lo que vamos a hacer ahora es tomarnos una foto que se vea toda la raza apentándonos la madre, alzando las brazos haciendo locos o algo porque queremos tomarnos la foto aquí con toda la banda que vino a House of Blues No se vayan a reír de lo que voy a decir No se vayan a reír ¡Huevos para el fotógrafo! ¡Estamos yendo felices! Quiero pedir un aplauso para mis compañeros que sirven un aplauso para estos grandes músicos mexicanos En el violín En el violín tenemos a mi tocayo Alex ¡Ales! ¡Está en el violín! ¡Te sirva la verdad! ¡Hey! 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 Alex ¡Ale wavelength! En la armónica por cortesía de discos hueá Warner Music de México, está Rafa, el wea, está el armónico, el wea. Que sirva para él. Hey, 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 hey. En el bajo, en el bajo está mi valedor, Charlie, Charlie está en el bajo, que sirva para él. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Charlie en el bajo. En los teclados, en los teclados está mi maestro. El maestro Lalo Toral está en el piano ¡Que se oiga para él! ¡Oigo esas pinches palmas! ¡Lalo! El maestro Lalo Toral está en el piano En la batalla En la batalla está Felipe Felipe está en la batería Felipe en la batalla Felipe está en el piano ¡Lalo! El maestro Lalo Toral está en el piano El maestro Lalo Toral está en el piano